En esta ocasión les traigo a indicar el detector de color, este circuito ha sido diseñado por alumnos de Sinal Sistemas. Este proyecto está dividido en cuatro bloques principales, la tapa de sensor, comparación o conversor análogo digital, lectura de códigos, visualización LCD, tres LED de diferente color, bueno, en la tapa de sensor tenemos una foto celda, tengo un LED de luz blanca el cual incide directamente sobre ella, dentro del sistema de comparadores que tenemos aquí que son tres circuitos en cascada, calibrados por un voltaje de referencia en común, el cual el primero se activa los 0.5, 1 y 1.5, entregando aquí tres códigos binarios diferentes, el PIL lo lee y visualiza el mensaje respectivo, cuando el voltaje o la luz incide directamente sobre ella, genera el código cero, cuando pasa el primer color, cabe aclarar que debe ser un papel semi-transparente para que deje pasar un poco de la luz sobre la foto celda, se coloca entre la foto celda y el LED, genera un voltaje superior a 0.5, eso hace que salga el código 1, 0, 0, este código el PIL lo lee y visualiza color amarillo, de igual manera tengo el color verde, lo coloco como es un poco más oscuro, genera mayor voltaje, supera el rango del segundo comparador generando 1, 1, 0 y visualiza color verde, por último el color rojo, que es un color más intenso, más oscuro, generando mayor resistencia sobre la foto celda y por ende activando los tres códigos de colores, ahora vamos a mirar su función, colocamos el primer color amarillo sobre la rendiza, esa rendiza debe estar completamente aislada de la luz para evitar interferencias, la colocamos ahí y visualiza color amarillo y prende el del amarillo, la quitamos, colocamos el color verde y nos va a indicar color verde, y por último colocamos el color rojo y nos va a indicar color rojo, no importa el orden en que yo las coloque, siempre va a detectar los tres colores principales, que en este caso es para los cuales ha sido diseñado nuestro circuito, esto ha sido todo por hoy, videos tutoriales Editronics, hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.